¡Suscribíos y dadle al like! Hola amigos, bienvenidos a Marici Explores, hoy desde Pingüinos 2020, aquí en Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Suscribíos y dale a like! ¡Suscribíos y dale a like! Tenemos aquí, en la caseta de la organización de Pingüinos 2020, al alcalde de Valladolid, Óscar Fuente. ¡Muy bien! ¡Un saludo para todos! ¡A mitad de robo! ¡Bien! ¿Y usted? ¡Estupendamente! ¡Me alegro mucho! ¿Disfrutando de Pingüinos? ¡Disfrutando de Pingüinos! ¡Espero que lo pusisteis muy bien! ¡Muchísimas gracias igualmente! ¡Gracias muy amable! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 y lo tenemos exclusivamente es como la nevera sabe así o sea que conserva la temperatura conserva la temperatura mejor dentro para que no se nos hieles así el whisky tome mira que tenemos por ahí pues poco más te puedo enseñar un rollo de cinta aislante y una bolsa vacía sí pero whisky un whisky esto es tentempié pingüineros fíjate si habrá niebla alberto que se ve la huella por aquí delante del frontal que tiene sí 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 hay aliciente más de aquí de pingüinos es auténtico de pingüinos para pasar calor ya tenemos faro y viene combustible estábamos grabando un spot y eso no es mucho miedo y enfocarse a todos Mira, lo voy a enfocar, mira, mira, parezco un unicornio, tío. Yo sé que tú en el momento... Espera, espera, que lo voy a hablar yo también. Ya no hay fin. Mira, niño. Ahí va, al resto. Desayuno pingüinero. Pero no dijimos que íbamos a beber cerveza hasta las 11. ¿Y qué hora es, coño? No son las 11, son las 7. Son las 9. Son las 9. Son las 9. Ya va, dale. Bueno, niño, yo ya no lo había guardado. Toma, dale un 10 ahí. Toma, niño. Pero no vayas a chupar que te damos un tapón, ¿eh? No me chupes, ¿eh? No me chupes. Mira, graba, graba. Este es pingüinero. Este es pingüinero de... Oh, mira, 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 mira como relincha, ¿eh? Como relincha. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En plena verrea. Se te pega, ¿eh? Se te pega, ¿eh? Pobre Pepe. Joder, ¿cómo pega eso? ¡Guau! Le manda a los muertos, ¿no? No, 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 no. ¿Tú quieras un trinque? A que no te ve tu petita. Ah, es que no te ve tu petita. Que son muy licenciados y se enteran. Que no se va a ser. Es que tu reputación es que sea un trinque. Incluso tu hijo está por ahí, ¿no? Sale un trinque. Bueno, brindos por los pingüinos y por toda esta gente. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Más fuerte esto, eh! ¡Javichi madre! ¡Javichi! Tenemos que llegar al hotel, tío. ¿El hotel? ¿Qué hotel? ¿No? Es que también, ¿no? Esto es lo mejor que puedes tomar, ¿sabes? Los vaqueros lo tomaban por algo, ¿sabes? Lo mejor, el caféito. Mira, esto te asegura... Ponte en el chorro de humo, anda, tío. Espérate, ¿qué pasa? Esto te asegura no pasar frío. Hombre, la verdad es que mientras que... ¿Eso qué es? Claro, tío. No puede ser un refresco malo, ¿verdad? Sí. Café, está sirviendo Pepe. De mi primo... De puchero. De mi primo Juan Valdés. Muy bien. Esto está de vino divino. Ahora vamos a calentarlo. Eso se derrite. A ver... ¿Sabes cómo va a hacer? Ahí va. Hola. El cacharro, ¿esto cómo se llama? ¿Esto qué es? Cota fumairo. Que no, que no, que yo no la te he dicho. Sí, tengo una historia con eso. Yo tenía 14 años. Sí. Y una chica de 16 me pidió... Pues eso. ¿Relaciones? No, a ver, en ese momento me pidió un lío. Yo, tonto que era, no quería porque no lo veía muy así. ¿No te pareció límite? ¡Exacto! Porque era la hija del que veníamos y dije, no voy a hacer, no metas la olla en la olla. Si te lo llega a pedir hoy, a lo mejor tu respuesta... Sí, pues ahora tengo una novia, pero si estuviste soltero, pues sí. ¿Por qué no? A ver, Caro. A ver, depende de tu cuento. ¿Y viniste, viniste entonces? ¿Lo conociste? ¿Dónde? ¿Dónde estoy aquí? Eso fue hace 8 años. Estaba en... Y ella vino en una Kawasaki Z 800. Pero vení, ¿los dos la misma? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Buenas Es verdad, si sois los de Valencia ¡Buen provecho! No os quiero molestar ¿Qué tal va la cosa? Hoy es un día bastante nubladillo, pero de los otros anteriores, súper bien No os quiero asustar pero esta mañana había siete bajo cero ¿Esta mañana? Sí, esta mañana cuando vine había siete bajo cero ¿Esta mañana? No lo sé, pero parecido con esta niebla, sí, dijeron que bajaban las temperaturas, con lo cual así que nada, pero bueno, con una buena fogata como esta claro, bueno pues que lo pasen muy bien, ¿vale? Gracias, hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿De dónde sois? ¿De dónde venís? De Blanes, de Barcelona De Barcelona De Girona De Praga, de un pueblo de Aragón Muy bien Pues muy bien ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ya habíais venido más veces? La primera vez ¿Y qué os ha parecido? Muy bien organizado todo los accesos Hoy ha habido un percance esta mañana ¿Qué os ha pasado? Ha traído poca leña durante toda la mañana pero hasta ahora han traído tres camiones Ah, bueno, pues bien, bien, bien Y por lo demás Ahora ya está, ahora ya está solucionado Está solucionado, ¿no? Y la comida muy buena, la cena Bueno, me alegro, que os haya gustado El caldo también gratis Pues sí, bueno, además caldo todo el que queráis, lo sabéis, ¿no? Y se nota que entras en calor cuando lo tomas Además, además de verdad Muy contentos Me alegro mucho Gracias a vosotros y que lo paséis muy bien Gracias, hasta luego Hola ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿De dónde venís? Nosotros de Barcelona Muy bien, ¿qué tal el viaje? Bien, muy bien Me alegro ¿Y la estancia? También, perfecta Muy bien, ¿cuándo habéis llegado? Llegamos el jueves nosotros Ah, vosotros sois de los madrugadores, ¿eh? Muy bien Y acampados aquí Muy bien, pues pasadlo muy bien, ¿vale? Gracias Gracias a vosotros Hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto, amigos! Adiós